¡Suscríbete al canal! Hay gente generando ingresos desde medio tiempo a tiempo completo y hay personas que están dedicándose 100% a este negocio. Esta oportunidad es para todo el mundo. Y para comenzar, te quiero compartir que I.M. significa yo soy. I.M. es la identidad de la empresa. Es I am en inglés, lo cual significa yo soy o yo estoy. Entonces, para comenzar, tú que estás siendo invitado aquí es, ¿cuáles son algunos de los retos que te enfrentas el día de hoy? ¿Alguna vez te has sentido que estás hecho para algo más? 85% de las personas que no se sienten felices o satisfechos con sus trabajos temen a caminar todos los días. Cuando no estamos felices o satisfechos, la confianza, la autoestima, la felicidad, la salud, las finanzas pueden sufrir. ¿Y si hubiera otro camino? ¿Qué tal si las cosas pudieran ser diferentes? Nuestra historia es simple. Nosotros empoderamos a las personas. Nuestra historia es simple. Nosotros construimos mejores vidas. Nuestra historia es simple. Nosotros damos sentido y propósito. Es por eso que muchos ven el éxito. Esa es nuestra historia. Nosotros creemos que los cambios reales empiezan con un diálogo interno positivo y pensando que buscando la felicidad comienza dentro de ti. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Podemos convertirnos en lo que creemos que podemos llegar a ser. Yo soy poderoso. ¿Cómo te sentirías si tuvieras el control total sobre cada aspecto de tu vida? Comprendiendo eso, hay cuatro formas diferentes de manejar dinero a nivel mundial. Hay cuatro formas diferentes en las cuales tú puedes ganar dinero. Tienes que comprender que 95% de las personas solamente generan el 5% del dinero en todo el mercado. Y 5% de las personas generan arriba del 95% de lo que se gana en todo el mercado. 60% de todos ellos es porque trabajan para alguien más como empleado. 35% es porque trabajan para ellos mismos como autoempleados. 4% son dueños de un negocio. Y 1% han desarrollado la mentalidad de los inversionistas. En IEM te vamos a enseñar cómo puedes ser parte de ese 4% y 1%. ¿Alguna vez has oído el mercado de divisas? Adivina cuántos ceros hay en un trillón. 12 ceros. Ahora imagínate 5.3 trillones de dólares por día en el mercado. Un mercado que está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana en todo el mundo. Un mercado donde puedes intercambiar sin tener ningún dinero físico. Bienvenido al intercambio de divisas, Forex. Hay otro mercado creciendo hacia un trillón de dólares preparando el futuro escenario para cómo todos manejarán el dinero. Se está volviendo el día de hoy una forma global de pago para comprar en el día a día en todas partes. Que también puedes intercambiar sin tener dinero físico. Bienvenido a la moneda digital de CX. Entonces tenemos varios servicios para ayudarte en estos mercados financieros. Uno es Yo Soy Educado. Aprendiendo simplificado. Domina los mercados sabiendo cómo construir riqueza real y libertad a través de nuestra academia. Forex, mercado de divisas. Tenemos una academia de dominio. También tenemos la academia de HFX, High Frequency Forex, que es una academia de frecuencia alta. También tenemos la academia de moneda digital de CX. También tenemos la academia de IBO, cómo puedes tener un negocio desde casa. Tenemos productos como Go Live, que es un acceso a más de 100 educadores de tiempo completo. Donde tú te conectas, colaboras, preguntas, aprendes y triunfas en este gran mercado. Yo soy poderoso porque voy a aprender de los mejores en vivo en tu propio tiempo. Yo soy apoderado porque voy a tener tutorías en vivas diseñadas alrededor de mi vida ocupada y del horario. Escoge tu arma. Descubre estrategias fáciles a seguir mediante poderosas herramientas que simplifican el trading. Aprende y gana al mismo tiempo. Obtén trades fáciles de seguir ideas para el mercado enviadas a tu teléfono. Nunca pierdas una oportunidad para obtener ganancias con Yo Soy Móvil. Hola Center, también le puedes elegir entre varios productos y academias para ayudarte con tu trading. Tenemos diferentes historias de éxitos como Yo Soy Poderosa. Parte de Mónica Tapia, donde ella menciona que tendiendo la libertad total de vivir mis sueños y haciendo mis cosas a mi manera me ha traído la mayor alegría. Otra historia de éxito como Gary McSween de Trinidad dice Yo Soy Adinerado, vale más que el dinero. Me ha enseñado cómo crear y construir riqueza real, permitiéndome pasar más tiempo con mi familia. Ty Michael Sotero de Estados Unidos, menciona como Yo Soy Agradecido porque mi vida y mi habilidad para hacer una gran diferencia en este mundo ha cambiado por siempre debido a esta academia. Yo Soy Listo. La pregunta más importante que nos hacen es ¿Cómo puedo comenzar? Tú puedes referir a dos miembros activos pagando las academias y eso te va a dar acceso gratis a nuestros servicios. También te puedes convertir en un emprendedor independiente donde vas a comenzar a construir un negocio de exitoso desde tu casa. Entonces hablando del plan de compensación, aquí puedes ver cómo existen varios rangos donde invitando a personas como clientes y mi diferente cantidad de miembros de tu organización puedes estar generando diferentes cantidades de dinero desde 150 dólares hasta a Chairman 500 donde puedes ver las cantidades de dinero en pantalla donde el día de hoy ya en nuestra gran empresa tenemos cantidad de miles de personas en estos rangos diferentes. Entonces tenemos cuatro bonos diferentes pero hablando de uno de ellos, el ingreso residual por ejemplo para llegar a Platino 150 necesitas referir a tres clientes en tu organización, tres personas y con eso estás generando 150 dólares al mes la empresa te paga por semana 37.50 En Platino 600 tú tienes a 12 miembros en tu organización te paga la empresa 600 dólares al mes 150 dólares por semana Cuando tienes 30 miembros en tu organización te pagan como Platino 1000 donde son 1000 dólares al mes 250 dólares a la semana Hay diferentes paquetes de inicio como el paquete Platino donde por 225 dólares tienes el acceso a los servicios que ves en pantalla o el paquete Elite donde vienen todos los servicios que tenemos en nuestra gran empresa por 325 dólares para entrar También tenemos paquetes de inicio como HFX que por 180 dólares reciben los servicios que están en pantalla y DCX de la Academia de la Moneda Digital por 180 dólares también reciben los que están en la pantalla Tenemos diferentes paquetes Prime donde ahora puedes conseguir un descuento por pagar por adelantado 3 meses, 6 meses, 12 meses para ahorrarte una cantidad de dinero Yo estoy pagando mis deudas Yo estoy aprendiendo a hacer trading Yo estoy ahorrando dinero Yo estoy cambiando mi vida Yo estoy cambiando mi mundo ¿En qué te convertirás? Ponte en contacto con la persona que te invitó a esta gran oportunidad para que seas parte de la empresa que está realmente cambiando vidas y está siendo la empresa número uno en movimiento el día de hoy a nivel mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!